¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Pues después esto se dedicamos a ustedes, pinches de taleros de aeropuertos. Esto se llama I am the metal machine. ¡Gracias! 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 Salve cabrones esto es algo del 2006 Es un split que sacamos con The Pit de Galeta de Mecanica Just Invasion Y esta rola viene ahí, la pueden encontrar en Youtube Karatearla, filatearla, copiarla, pasarla a sus amigos O comprarnos el disco, que sería más chido Por eso, comprarnos el disco Ahí lo traemos a la venta Esto se llama... ¡Gerrilla! ¡Roar! ¡No se ponen aquí! ¡No se ponen Forever. ¡No se ponen! ¡No se ponen... ¡D nhién, trägando! ¡A No vean aquí con esta partida! ¡Bueno, no vean… ... ¡Ellero quiero estás! ¡Gracias! 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 ¿Les gusta la barihuana? Algunos de nosotros sí Y lo único que pedimos Lo único que pedimos es que Esto no sea un crimen Ya basta la criminalización por la posesión Esto es un pobrecito de los canchones Así se llama la barihuana Esto es un pobrecito de los canchones Y lo único que pedimos es que ¿Les gusta la barihuana? ¿Les gusta la barihuana? ¡Aribarán! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Gracias! 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 Esto... Esto es el primer disco de Piraña. Y con todo respeto, porque no todos son así, pero los putos políticos, tanto los mexicanos como los gringos, son una puta mierda, grandorda y olorosa. Esto se llama Fuck Gringos. Toca Y con todo respeto, Toca Y con todo respeto, y la gente a los Soche Es pretensos ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!